No, no, no Y no te das cuenta que No encuentro ya que hacer Sé que piensas que no he sido sincero Sé que piensas que ya no tengo remedio Pero quien me iba a decir Que sin ti no sé vivir Y ahora que no estás aquí Me doy cuenta cuánta falta me hace Sin el fallado te pido un perdón De la única forma que sé Abriendo las puertas de mi corazón Para cuando decidas volver Porque nunca habrá nadie Que pueda llenar el vacío Que dejaste en ti Has cambiado mi vida Me has hecho crecer Desde que no soy el mismo de ayer Y es un siglo sin ti Y ni una historia es no intentar Para de no ser que no hay Ya lo que pasó pasó Rescatemos lo que nos unió Todos aprendemos de nuestros errores Solo yo te pido que ahora me perdones Pero quien me iba a decir Que difícil es vivir Y ahora que no estás aquí Me doy cuenta cuánta falta me hace Si te he fallado te pido un perdón De la única forma que sé Abriendo las puertas de mi corazón Para cuando decidas volver Porque nunca habrá nadie Que pueda llenar el vacío Que dejaste en mí Has cambiado mi vida Me has hecho crecer Es que no soy el mismo de ayer Es que no soy el mismo de ayer Y a estos chicos que hay Porque nunca habrá nadie Que pueda llenar el vacío Que dejaste en mí Has cambiado mi vida Me has hecho crecer Es que no soy el mismo de ayer Porque nunca habrá nadie Que pueda llenar el vacío Que dejaste en mí Has cambiado mi vida Me has hecho crecer Es que no soy el mismo de ayer Y a estos chicos sin ti Y a estos chicos sin ti Crecero Me has hecho crecer Es que no soy el mismo de ayer Pero no soy el mismo de ayer Me ha cerrado mi vida Porque nunca habrá nadie Lo menos, ni tienen que ver Que pueda llenar el vacío Me ha cerrado una y No soy el mismo de ayer En palabras simples y comunes yo te extraño En lenguaje terrenal mi vida eres tú En total simplicidad sería yo te amo Y en trozo de poesía tú serás mi luz Mi bien, el espacio donde me alimento de tu piel que esbonda La fuerza que me mueve dentro para que comenzar Y en tu cuerpo encontrar la paz Si la vida me permite al lado tuyo ¿Qué serán mis ilusiones? No lo dudo Si la vida la perdiera en un instante Que me llene de ti para amar después de amarte No dejas miedos ni duda Que tú serás mi mujer Mira mi pecho, lo dejo abierto Para que vivas en él Si la vida me permite al lado tuyo Crecerán mis ilusiones no lo dudo Si la vida la perdiera en un instante Si la vida la perdiera en un instante Que me llene de ti para amar después de amarte No dejas miedos ni duda No dejas miedos ni dudas Si la vida la perdiera en un instante Que tú serás mi mujer Yo también te busco todo Mira mi pecho, lo dejo abierto Para que vivas en un instante Para que vivas en él Acabo de pasar la línea de tu encanto Donde solo mirarte es un paisaje nuevo Y te quedan las cadenas que amarran mi sexo Que endulza mi alma que tiene en mi mente Y somete en mi cuerpo Y para que dejar que pase y pase el tiempo Si tú y yo preferimos comernos a besos Haz de cadena que todo es mi sentido Con esa prueba el motor Que genera los labios De cada ilusión Mira lo que has hecho y que he caído Y en un agujero de tu corazón Estás presente Y la libertad Te juro No la quiero Si estoy contigo Déjame atado a este amor Atado a este amor Es importante Es urgente Que te quedes a mi lado Inventaré los motivos Que sean necesarios Para estar cerca de ti Mira lo que has hecho y que he caído Y en un agujero de tu corazón Y en un agujero de tu corazón Y en un agujero de tu corazón La libertad Y en un agujero de tu corazón No la quiero Si estoy contigo Déjame atado a este amor, atado a este amor He inventado casi todo para convencerte Mientras el mundo se derrumba todo aquí a mis pies Mientras aprendo de esta soledad que desconozco Me vuelvo a preguntar quizás si sobreviviré Porque sin ti me queda la conciencia de nada y vacía Porque sin ti me he dado cuenta amor que no renaceré Porque yo he ido más allá del límite de la desolación Mi cuerpo, mi mente y mi alma tienen colección Y yo te jugué Lo dejaría todo porque ya quedaba Mi credo, mi pasado, mi reino Después de todo estás rompiendo en su edad Y deja sin pedazos este corazón Mi piel también la dejaría Tu nombre ni fuerza hasta mi propia vida Y qué más la perderé Si te llevas del todo Mi fe dejaría Mi fe dejaría Mi fe dejaría Mi feamental Duelen más mis cosas buenas Cuando estás ausente Sé que es demasiado tarde para remediar No me queda bien valerme de diez mil excusas Yo definitivamente sé que ahora te vas Aunque te vuelva a repetir que estoy muriendo día a día Que también estés muriendo tú no me perdonarás Aunque sin ti haya llegado al límite de la desolación Mi cuerpo, mi mente, mi alma tienen conexión Y yo te juro que Dejaría todo por qué te quedás Mi credo, mi pasado, mi religión Después de todo estás muriendo tú no es volar Y de hace pedazos este corazón Mi piel también la dejaría Mi nombre, mi fuerza, hasta mi propia vida ¿Y qué más da perder si te llevaste el todo? Mi piel no dejaría todo por qué te quedás Mi credo, mi pasado, mi religión Después de todo estás muriendo tú no es volar Mi piel no es volar tú no es volar Mi piel no es volar tú no es volar tú no es volar tú no es volar Después de todo estás muros no es volar, pero también Y de hace pedazos este corazón Mi piel también la dejaría Mi nombre, mi fuerza, hasta mi propia vida ¿Y qué más da perder si te llevas del todo? Mi piel, dejaría ¡Gracias! 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 Duele más sus cosas buenas cuando estás ausente yo sé que es demasiado tarde para remediar No me queda bien valerme de diez mil excusas Cuando definitivamente sé que ahora te va Aunque te vuelva a repetir que estoy muriendo día a día Aunque también estés muriendo tú, no me perdonarás Aunque sin ti haya llegado al límite de la desolución Mi cuerpo, mi mente y mi alma me quieren con la tensión Y sigo muriendo en ver Lo dejaría todo porque te quedas Mi pelo, mi pasado, mi venido Y después de todo estás sufriendo veces más Y dejas en pedazos en mi corazón Mi piel, también la dejaría Mi nombre, mi fuerza, hasta mi propia vida Y qué más da perder Y si te llevas del todo Y si te llevas del todo No dejaría todo porque te quedas Mi credo, mi pasado, mi red y yo Y después de todo estás sufriendo veces más Y dejas en pedazos en tu corazón Y dejas en la necesidad Mi nombre, mi fuerza, hasta mi propia vida Y dejas en la necesidad Mi amor, mi vida, mi vida Y dejas en la necesidad Que nombre mi fuerza está mi propia libertad ¿Y qué más la perderé si te llevas del dolor mi fe? Deja el mirar Se me nubla el pensamiento de verte conmigo Cuerpo a cuerpo en mis brazos Ocupando este sitio Mi amor me hace cruzar de punta a punta el cielo Mi cabeza volando a través de tus besos Me has derribado los esquemas Cambiaste todos mis sistemas Atándome a tus sentimientos Tu amor me dio en el centro de mi Corazón El blanco más perfecto de mi De mi Dios De un rayo que murió De un rayo que murió Persiguiendo tu estrella Los caminos del amor que nuevos son contigo Que de tu mano me lleva Al Edén prometido Me has derribado los esquemas Cambiaste todos mis sistemas Cambiaste todos mis sistemas De un rayo que murió en mi Y me enamoró Tu amor me dio en el centro de mi Corazón El blanco más perfecto de mi Perdición Perdición Y como un rayo que murió Tu piel cayó en mi Cayó en mi Y me enamoró 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 Los mientos de hielo en las callas Una parte de mí que se marcha Con la frialdad que tuviste al decirme adiós Hoy ese tiempo de amor por las noches Dejé de conocer que lo hacías bien Era llegar con la espada hasta la pared Fuiste tantas cosas a la vez Que me cuesta creer Que hoy no seas nada Sobre todo porque no es verdad No consigo olvidar esa mirada Y aún me haces tremecer Este amiga de mis enemigos Todos ellos antiguos amigos Ya sé Que no se puede evitar lo de ser Fuiste mucho y fuiste muy poco Así son las historias del loco Son gordas y anchas Con forma de corazón Fuiste tantas cosas a la vez Que me cuesta creer Que hoy no seas nada Sobre todo porque no es verdad No consigo olvidar esa mirada Que aún me haces tremecer Fuiste tantas cosas a la vez Que me cuesta creer Que me cuesta creer Que hoy no seas nada Que hoy no seas nada Que hoy no seas nada Que no llegó a mí Que hoy no llego a mí Que no llego a vivir Que no llego a vivir Que no llego a vivir En mi amor, en mi amor ¡Gracias! 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 Rosa, rosa, rosame, rosa, rosa Rosame, rosa, 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 rosa ¡Gracias! Rosa, rosa Rosa, rosa Bésame un poquito, bésame así, le dígame que besé lo que tú tienes para mí Bésame un poquito, bésame así, pero si no me besas, si no me besas, te besas Pero mira, mira, pero mira, mira, ven, 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 ven Pero mira, mira, pero mira, mira, ven, 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 ven Rosa, 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 rosa Siento que me quedas cuando me besas, si no me besas, si no me besas, si no me besas Dame un poquito de lo que tú tienes para mí, mira, pero si no me besas Bésame un poquito, bésame así, rosa, sabrecito, bésame así Bésame un poquito, bésame así, deja que yo boje lo que tú tienes para mí Bésame un poquito, bésame empapado, que si no me mojas, que si no me mojas, no sabes si yo voy mojar Pero mira, mira, pero mira, mira, ven, 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 ven Rózame un poquito, bésame así, deja que yo rosa lo que tienes tú para mí Rózame un poquito, bésame empapado, que si no me rozas, que si no me rozas, no sabes si te roza Pero mira, mira, pero mira, ven, 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 ven Rosa, rosa, rosame, rosa, rosame, rosa, rosame, rosa, rosame, rosa, rosa ¡Gracias! 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 El cielo gris se va cerrando, los días de llorar se cansan, la risa se me está apagando, lo mismo que las esperanzas. Y tú, ¿dónde andarás ahora? Quizás estés enamorada, sufriendo porque no te ama, desesperada como yo. ¿Por qué se me ocurrió quererte? ¿Por qué tuve que conocerte? Quisiera ser como la luz y desaparecerme. ¿Por qué el amor es incurable? ¿Por qué el dolor es indomable? Es imposible olvidarte, no sé por qué. ¡Gracias! ¿Por qué? ¿Por qué? No sé. ¿Por qué se me ocurrió quererte? ¿Por qué tuve que conocerte? Quisiera ser como la luz y desaparecerme. ¿Por qué? Porque el amor es incurable. ¿Por qué? Porque el dolor es indomable. ¿Por qué? Es imposible olvidarte, no sé por qué. 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 Te miré y te eché sonreír Desde aquel día tú eres mi obsesión Sé que me sigues por donde voy Y me espías en cada rincón Te noto tras mis pasos, te escondes en mi sombra Y no comprendo la razón Provócame, mujer, provócame Provócame, a ver, atrévete Provócame, a mí, acércate Provócame, aquí, de pie a pie Provócame, vírate de esta vez De malo, enfrentate Provócame Y conquista mi amor Es que no se ve, no firmas jamás Te amas y no quieres hablar En días rosas y poemas de amor Y te siento siempre alrededor Qué misterioso asunto ocultarás Porque secretamente vienes y vas No dejas huellas pero sé que estás Te noto tras mis pasos Te escondes en mi sombra Y ya estoy harto de jugar Provócame, mujer, provócame Provócame, a ver, atrévete Provócame, a mí, acércate Provócame, aquí, de pie a pie Provócame, vírate de esta vez De malo, enfrentate Provócame Y conquista mi amor Te noto tras mis pasos Te escondes en mi sombra Y ya estoy harto de jugar Provócame, mujer, provócame Provócame, a ver, atrévete Provócame, a mí, acércate Provócame, aquí, de pie a pie Provócame, sin más, conquístame Provócame, a mí, encércate Provócame, a mí, de pie a pie Provócame, a mí, acércate Provócame, aquí, de pie a pie Provócame Sole, sole Sole, sole Sole, dale Sole, sole Sole, sole Venga con fuerza Sole, sole Sole, sole Sole, sole Me la dejan arriba Sole, sole Venga Sole, sole Sole, sole Venga todos Sole, sole Sole, sole Sole, sole Gracias, piña Hasta la próxima Gracias Gracias Lo quiero La próxima No, no 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 ¡Gracias por ver! 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 !Gracias por ver! Me temo que sí Es tu mirada o es tu forma de estar O la tristeza que me da si te vas Tal vez es amor, quizás No sé por qué todo me sabe a ti Una palabra, un verso, una canción Es un misterio de mi corazón Que no me quiere ni contar a mí Vivo contigo Es el sueño que yo tengo siempre Vivo contigo No encuentro otra forma mejor de vivir Yo no sé si es amor por ti Me temo, me temo que sí Vivo contigo Es el sueño que yo tengo siempre Vivo contigo No encuentro otra forma mejor de vivir Yo no sé si es amor por ti Me temo, me temo que sí Vivo contigo Es el sueño que yo tengo siempre Vivo contigo Vivo contigo Vivo contigo No encuentro otra forma mejor de vivir No sé si es amor por ti Me temo, me temo, me temo, me temo Me temo, me temo, me temo Vivo contigo Vivo contigo No encuentro contigo No encuentro otra forma mejor de vivir No encuentro otra forma mejor de vivir Yo no sé si es amor por ti Me temo, me temo, me temo, me temo Me temo, me temo, me temo Gracias Viña Esperando a la próxima Te espero Hoy estoy pensando en todo aquello que perdí Bajan lágrimas del cielo porque no estás él Y a la compasión le pido que me compadezca Si nací para quererte ¿Cómo puede ser que sin tu mirada ya no puedo ver? Tanto que cada momento que no estás conmigo es un desafío Vuelve que no hay otro abrazo que me desahogue que me quita el fin Tanto es el dolor que siento y siento que reviento el cielo en mi testigo Vivo contigo Y por este amor te pido Otra oportunidad Hoy estoy perdiendo todo por lo que viví Hoy estoy perdiendo todo por lo que viví Hoy estoy perdiendo todo por lo que viví Tanto que me desahogue que me desahogue que me quita el fin Tanto es el dolor que siento y siento que reviento el cielo es mi testigo Y por ese amor te pido otra oportunidad Tanto que cada momento que no estás conmigo es un desafío Dime que no hay otro abrazo que me desahogue, que me quite el fin Tanto es el dolor que siento y siento que reviento el cielo es mi testigo Y por ese amor te pido otra oportunidad En un estado domingo hoy desesperado Mi corazón prendido ahí en el calendario Buscándote y buscando como un mercenario Tú dime dónde estás que yo no te he encontrado Y en las parecillas dirán yo voy al contrario Comiéndome la vida a sorbos y a tragos Me diste así de frente que el tremendo impacto Para unirme a tu mirada, dime Sé que ser torero, poner el alma en el ruedo No importa lo que se venga pa' que sepas que te quiero Como un buen torero, yo juego la vida por ti Sé que ser torero, poner el alma en el ruedo No importa lo que se venga pa' que sepas que te quiero Como un buen torero, yo juego la vida por ti Que conmigo ya no duermo y desvarío Que el humor ya me cambió Y tú por dónde estás que mi presión ya no me da Te buscaré, vuelve conmigo Y que tú no sabes que yo te necesito como el perro al lado Que si tú no respondes a mí, todo es caos Me diste así de frente que el tremendo impacto Para unirme a tu mirada, dime Sé que ser torero, poner el alma en el ruedo No importa lo que se venga pa' que sepas que te quiero Como un buen torero, yo juego la vida por ti Sé que ser torero, poner el alma en el ruedo No importa lo que se venga pa' que sepas que te quiero Como un buen torero, yo juego la vida por ti En diciembre es en él, sí que te necesito Hoy de junio a febrero, quiero que estés conmigo Y en marzo el amor, en diciembre tú y yo No importa mi amada, si hay que ser torero Poner el alma en el ruedo No importa lo que se venga pa' que sepas que te quiero Como un buen torero, yo juego la vida por ti Sé que ser torero, poner el alma en el ruedo No importa lo que se venga pa' que sepas que te quiero Como un buen torero, yo juego la vida por ti Sé que ser torero, poner el alma en el ruedo No importa lo que se venga pa' que sepas que te quiero Como un buen torero, yo juego la vida por ti Sé que ser torero, poner el ámbito en el ruedo Que un portero se venga pa' que sepas que te quiero como un buen torero De nuevo la vida por ti Sé que ser El sol y el damio de tus ojos son mi intención Y hace ver el otro lado de la luz Vienes y desandas por mi mente Me haces inocente Tanto como humano, simple y tan común El caer en aras de tus labios Es llegar cansado y reposar Quedarme en tus rincones Sintiendo que Va creciendo el amor Y en la ilusión Se nos queda la piel Amándonos Es volver a nacer Cuando tú y yo Estamos juntos Va creciendo el amor Va creciendo el amor Y en la ilusión Se nos queda la piel Amándonos Es volver a nacer Cuando tú y yo Cuando tú y yo Estamos juntos No es que me convenzas con tus frases O sin ti confío Pero te daría en mano El corazón Un código secreto Alguna clave No sé cómo haces Pero soy pequeño Para tanto amor Y tocar el corazón Y tocar el vas de tu respiro Esa plena luna Ver el sol Tocar el infinito Sintiendo que Va creciendo el amor Y en la ilusión Se nos queda la piel Amándonos Es volver a nacer Cuando tú y yo Estamos juntos Va creciendo el amor Y en la ilusión Se nos queda la piel Se nos queda la piel Amándonos Es volver a nacer Cuando tú y yo Estamos juntos Va creciendo el amor Y en la ilusión Se nos queda la piel Se nos queda la piel Amándonos Es volver a nacer Cuando tú y yo Estamos juntos Amándonos Y en la ilusión Se nos queda la piel De vuelta a la rutina Nos vestimos sin hablar Amor La prisa puede más Que la pasión Me pesa cada día Los recuerdos Y los ratos Como dardos Clavan Este corazón Y la melancolía Me ataca Por la espalda Sin piedad Y de pronto Y de pronto Que nadie puede amarte Más que yo La tarde La tarde muere lento Y las horas me consume Estoy ansioso por volverte a ver No puedo comprender No puedo comprender Que nadie acaba Que nadie acaba en nuestros días Que si no te he dicho suficiente Que te adoro con la vida Que si nos quedara poco tiempo Que si no pudiera hacerte más el amor Si no llego a jurarte Que nadie puede amarte más que yo Nadie sabe en nuestros días Nadie sabe en realidad Que es lo que tiene Hasta que enfrenta el miedo Que no tengo miedo de perderlo Para siempre Para siempre Y esa chica Que si no quedara poco tiempo Si mañana acaban nuestros días Y si no te he dicho suficiente Que te adoro con la vida Que si no quedara poco tiempo Y si no pudiera hacerte más el amor Si no llego a jurarte, que nadie puede amarte más que yo En palabras simples y comunes yo te extraño En lenguaje terrenal mi vida eres tú En total simplicidad sería yo te amo Y en trozo de poesía tú serás mi luz, mi bien El espacio donde me alimento de tu piel que es bondad La fuerza que me mueve dentro para recomenzar Y en tu cuerpo encontrar la paz Si la vida me permite al lado tuyo Crecerán mis ilusiones, no lo dudo Si la vida la perdiera en un instante Que me llene de ti para amar después y amarte No tengas miedo ni dudas Que tú serás mi mujer Mira mi pecho Lo dejo abierto Para que vivas Para mi debilidad la perdiera en un instante Y en tu cuerpo no te lo dejo Para mi debilidad la perdiera en un instante Pero la única eres tú Al final la solo sé que siempre te he esperado Y que llegas a mi vida y tú me das la luz del bien Ese mundo donde tus palabras hacen su voluntad La magia de este sentimiento que es tan fuerte y total Y tus ojos que son mi paz Si la vida me permite al lado tuyo Crecerán mis ilusiones, no lo dudo Y si la vida la perdiera en un instante Que me llene de ti Para amar después y amarte en vida No tengas miedo ni dudas Que tú serás mi mujer Yo te pertenezco todo entero Mira mi pecho Lo dejo abierto Para que vivas en él No tengas miedo ni dudas No eres demasiado bueno Que tú serás mi mujer Yo te pertenezco todo entero Mira mi pecho Lo dejo abierto Para que vivas en él No tengas miedo ni dudas No tengas miedo ni dudas No eres demasiado bueno Que tú serás mi mujer Yo te pertenezco todo entero Mira mi pecho Mira mi pecho Lo dejo abierto Para que vivas en él No tengas miedo Mira mi pecho Mira mi pecho Mira mi pecho Mira mi pecho Solo si pudiera estar contigo Tu dormir entre mis brazos Y mirarte en el silencio Solo si pudiera dibujarte Una escena de mis sueños Donde siempre estás presente Con solo tenerte aquí Decirte lo que yo siento Es que me gusta tu cara Me gusta tu pelo Soñar con tu voz cuando dices te quiero Me gusta abrazarte Perderme en tu aroma Poder encontrar tus ojos en el cielo Me gusta tu risa Me gusta tu voz Me gusta creer que por mí tú estás loca Solo quiero que sientas contigo la calma Cuando llegue la noche Cuidártela Como despertar en la distancia Sin tu piel junto a la mía Amando tu fotografía Podemos mandar besos con el viento Mirar la luna al mismo tiempo Y contar un día más Con solo tenerte aquí No sabes lo que me falta Es que me gusta tu cara Me gusta tu pelo Soñar con tu voz cuando dices te quiero Me gusta abrazarme Perderme en tu aroma Poder encontrar en tus ojos en el cielo Me gusta tu risa Me gusta tu voz Me gusta creer que por mí tú estás loca Solo quiero que sientas contigo la calma Cuando llegue la noche Cuidártela Y a pesar de todo Y sin darnos cuenta Estaré en tu puerta Diciéndote otra vez Es que me gusta tu cara Me gusta tu pelo Soñar con tu voz cuando dices te quiero Me gusta abrazarme Me gusta abrazarme Perderme en tu aroma Poder encontrar en tus ojos en el cielo Me gusta tu risa Me gusta tu voz Me gusta creer que por mí tú estás loca Solo quiero que sientas contigo la calma Cuando llegue la noche Cuidártela 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 ¡Gracias! 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 Mi vida se ha quedado en otra página Y el argumento eres tú Y camino en tantos escenarios Donde mi elemento es verte a ti Soy un hombre más tan solitario Pequeña, ven, vuelve a mí Simplemente, mi vida, yo no quiero que te vayas Simplemente, no verte, no me sienta bien Simplemente, soy un hombre caído en tu batalla Evidente, no verte, no me sienta bien La sangre fría entre mis venas va y va Este hielo solvido y letal Es tu desamor que me congela Pequeña, ¿dónde estás? Tus porqués, no sabrás, pero me partes entre ellas Un dolor natural que se estará agonizando Sin que, mi vida, yo no quiero que te vayas Simplemente, mi vida, yo no quiero que te vayas Simplemente, mi vida, yo no quiero que te vayas